Hey, Indiomar el vencedor, ok? Ya tu sabes como es Andy, el de la consola compulsiva Y Kendra el especialista Bienvenidos todos, en el censo He descubierto que malo estar contigo Y tu conmigo, solo basta una oración Que llegue a lo profundo de tu corazón Y brindarte una oración Que siempre he querido para que descienda Tu poder y tu presencia es Es algo elástico Que llegue a donde sea, como sea, está fantástico De nuevo a mi interior cuando me vuelvan a hacer Que mi cuerpo es el templo, Dios Donde habita tu presencia, que es algo elástico Que llegue a donde sea, como sea, está fantástico De nuevo a mi interior cuando me vuelvan a hacer Que mi cuerpo es el templo, Dios Donde habita tu presencia, que es algo elástico Que llegue a donde sea, como sea, está fantástico De nuevo a mi interior cuando me vuelvan a hacer Que mi cuerpo es el templo, Dios Donde habita tu presencia, que es algo elástico Que llegue a donde sea, como sea, está fantástico De nuevo a mi interior cuando me vuelvan a hacer Que mi cuerpo es el templo, Dios Donde habita tu presencia, que es algo elástico Y si te suena elástico, entónalo, canta para tu ser Sarcástico, pero diferente, para el altísimo Ven, cambia tu corazón, un malístico Por uno que tu vida es razón Y si te suena elástico, entónalo, canta para tu ser Sarcástico, pero diferente, para el altísimo Ven, cambia tu corazón, un malístico Por uno que tu vida es razón He descubierto, que pa' estoy contigo Y tú conmigo, solo basta una oración Que llegue al otro fondo de tu corazón Y brindarte una adoración Que siempre he querido, para creer siempre Tu poder y tu presencia es Es algo elástico, que llegue a donde sea, como sea, está fantástico Y no es al interior, cuando me duele el alma Sé que mi cuerpo es el templo, Dios Donde habita tu presencia, que es algo elástico Que llegue a donde sea, como sea, está fantástico Fantástico Tienes esta que sube en el desierto Recostada sobre su amado Cantar es ocho Porque la única manera de salir de tu desierto Es solamente dependiendo de Dios Ya tú sabes, yo haré el vencedor, ok En ascenso Kendry el especialista Y Andry El de la gozada compulsiva En ascenso